hola bienvenido a devices y bienvenido a este curso de familias básicas en red aprenderemos a crear un sofá desde cero utilizando algunas de las herramientas de creación que nos proporciona red y no sólo crearemos sólidos también utilizaremos vacíos para crear formas un poco más complejas dándole más detalle a cada elemento aplicaremos materiales por defecto de la librería de autodesk también crearemos nuestros propios materiales utilizando los diferentes canales para darle un color genérico reflexiones y hasta relieve y también aplicaremos texturas a dichos canales cargaremos y modificaremos familias dentro de otras familias y aprenderemos cómo cargarlas dentro de un documento para utilizarlas en todos los proyectos que necesitemos acompáñanos para aprender esto y mucho más de revit aquí en dualces